Música Por considerar que el robo a los planteles escolares causa un daño patrimonial y social, los integrantes de la 61 legislatura aprobaron tipificar como grave ese delito, tras la iniciativa presentada por el diputado Fernando Pucheta Sánchez, para realizar las reformas pertinentes al Código Penal del Estado de Sinaloa. El robo a las escuelas daña, además del patrimonio económico, al patrimonio social, por lo que debemos proponer que este tipo de hechos ilícitos sean calificados como delito grave, en el cual los infractores alcancen una pena mayor a la establecida para el robo simple. Todo aquel hurto de materiales y equipamiento educativo al interior de los salones de clase y las oficinas, tanto de escuelas públicas y privadas. La reforma consiste en adicionar una fracción 9 al artículo 204 al Código Penal para el Estado de Sinaloa y de esta manera estar en condiciones para poder castigar con mayor severidad a quien o quienes incurran en ese delito. 61 Legislatura. Escuchar para legislar. Congreso del Estado de Sinaloa. Educando a los Altículos. Departamento Incluso